Gracias Jorge, un saludo para los televidentes de Majestad Televisión. Efectivamente Jorge, hoy a las 3 de la tarde se va a desarrollar una importante reunión de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión a nivel de las provincias de la costa. Es decir, aquí en Santo Domingo nos vamos a reunir las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manaví, Esmeraldas y lógicamente nuestra provincia Santo Domingo de Los Sáchilas. Contaremos con la presencia de autoridades, de los organismos de control, tanto de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como también del CONATEL, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y del Ministerio de Telecomunicaciones, MINTEL. El objetivo, como usted lo ha dicho Jorge, es el de ir, yo diría pues ya entrando en detalle del tema de la ley de comunicación. Muchos colegas radiodifusores que hasta el momento pues no han presentado la declaración juramentada a la que usted hacía referencia, que consta en la transitoria número 3 y que lógicamente tiene que ver con el tema de que los radiodifusores seamos quienes hayamos personalmente estado operando, laborando en las frecuencias que nos ha concedido el Estado, para de esta manera racionalizar el uso de las frecuencias a nivel nacional. De tal manera que es el primer paso, el primer requisito que se debe de cumplir y precisamente el plazo vence dentro de esta semana, por lo cual es importantísimo que los colegas radiodifusores que nos ven pues la señal de Majestad Televisión en lo que es las provincias de Los Ríos, Manaví y Esmeraldas, concurran el día de hoy a esta importante reunión que se va a realizar a partir de las 3 de la tarde. Tengo entendido también, Fernando, que la semana anterior de esta reunión entre el ministro Guerrero y los dirigentes de AER, pues se había quedado en la conformación de brigadas de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para que se hagan las verificaciones, pero también capacitaciones al respecto. Según el propio ministro, pues la idea es que no se perjudique a nadie en este proceso de aplicación de la ley. Bueno, sí, Jorge, mire, el espíritu de la ley es precisamente ese. No perjudicar a quienes cumplen con la ley, a quienes realmente dentro de todos los parámetros en los que consta la concesión de un radiodifusor, obviamente pues eso el Estado y la ley de comunicación garantiza que se respetará. Y en ese sentido, quiero ser muy enfático en que esta reunión de hoy es muy importante, porque precisamente se va a analizar todas estas inquietudes, las autoridades estarán absolviendo y contestando las diferentes inquietudes, preguntas de los colegas radiodifusores, porque precisamente ese es el espíritu de la ley. No perjudicar a quienes cumplen con la ley, pero sí efectivamente poner orden en donde las cosas no se han estado manejando bien y que lógicamente pues con el tema de la redistribución de frecuencias que consta precisamente en el artículo 113 de la ley de comunicación, obviamente pues de forma gradual se vaya procediendo a esta implementación del 33% para el sector público, 33% para el sector privado y 34% para el sector comunitario. Hay muchas inquietudes respecto de estos porcentajes de distribución de las frecuencias radioeléctricas, porque 33% por ejemplo tenemos que asumirlo a nivel nacional o provincial o cantonal, ¿cómo va a ser realmente esta distribución? Porque si por ejemplo en el caso de Santo Domingo existen, para hacer más rápido el cálculo, 30 radioemisoras, quiere decir que 10 van a ser por decir algo del Estado, 10 del sector privado y 10 comunitarias. No sé si esa distribución es así. Jorge, en todas las provincias y en todo el país el espectro radioeléctrico va desde 88.1 hasta 107.7. Es decir, hay aproximadamente 48 frecuencias en todas las ciudades y en todas las provincias. Se entiende, el artículo realmente habla en términos generales, por lo cual se sobreentiende y es tácito que esta es una distribución a nivel nacional, a nivel de todo el territorio ecuatoriano. De tal manera que partiendo de esas 48 frecuencias que existen en el espectro radioeléctrico en todas las provincias del país, obviamente a partir de eso es que se hará esta distribución. De tal manera que en el caso de Santo Domingo, por ejemplo, tenemos alrededor de 17 radioemisoras que son de aquí de Santo Domingo de la zona. Que emiten desde aquí. Exacto. Incluido las estaciones de radio de la Concordia que pertenecen a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. De tal manera que en esos temas, pues yo pienso que quienes dentro de la ley se haya operado durante todo el tiempo de la concesión, obviamente tenemos que estar tranquilos porque dentro del cumplimiento de la ley, efectivamente, pues esto se garantiza para poder continuar sirviendo y continuar operando y dando el servicio de comunicación y el servicio de información a nuestros oyentes porque definitivamente el objetivo es que los medios de comunicación, más que un mercantilismo, tengamos un servicio social. Que los medios de comunicación y en este caso la radiodifusión, que es el gremio al cual yo represento a nivel provincial, pues sirvamos a la ciudadanía. Hagamos programas de servicio social. Hagamos, tengamos espacios en donde realmente brindemos esa labor comunitaria y que lógicamente el mercantilismo, si bien es necesario para que un medio de comunicación subsista y sobreviva, pero que no tiene que ser el tema principal de un medio, tiene que ser el espíritu de servicio a la comunidad el que prime. Bueno, ahí obviamente habrá todavía mucho por hacer, en lo que a producción se refiere especialmente porque un poco como que las emisoras pongan se debe...